Yeah, la Conecta 420, ese loco Blas, el Snooper y el MC13, Simón, yeah Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me tope Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me aloque No es necesario decir que me gusta la weed porque se nota así, sí Cuando tenía 13 yo te conocí y aún te tengo aquí porque me haces feliz Yo sé que eres muy fácil pues eres muy barata, las rolas por nogales y también por todo guata Mari, dime quién no te mata, quién no te ha probado, la neta que no dilata Traigo la rama ramera, la misma María que conoce en la frontera ¿Qué esperas? Que no te encuera, rola paladera que anda ansiosa la bandera Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me tope Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me aloque La más puta del barrio, me la fumo a diario, antes de grabar o de subir al escenario Me relaja bien, de pesa cabeza, pero a mí me encanta en un zigzag de cereza Ella es mi princesa, me hace volar, solo con unos toques ella me pone a viajar Siempre al fumar, aquí rola paladera, yo la rolo con todo ya si todos la prefieren Ella se requiere, ella es mi vida, ella es una fucking puta Yo soy marihuana, tú eres marihuana, me dicen ese loco a ti, te dicen marihuana Walking along the street, and smoking weed, spend it, eat weed de vatos Eat this, wait this, es para mí mi preferida, Mary Jane, smoking weed, yeah Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me tope Yo quiero un toque a andar hasta el tope, fumar macizo con todo lo que me aloque Me pone bien loco, me subo al avión, rolando un toque por todo el barrio Rolando la puta, no importa la ruta, cuando yo te toco mi mente disfruta Tú me enamoraste desde bien morro, te vuelvo en canala pa' hacerte el amor Te poncho, te prendo y luego te mato, eres una puta, prendiste este vato Puta, yo tengo una cita contigo en un blon, soy un marihuana, un loco fumador Yo soy de los que le gusta la weed, soy de los que le gusta quemar weed Yo soy de los que le gusta la weed, me gusta mucho quemarme la weed Yo soy de los que le gusta la weed, soy de los que le gusta quemar weed Yeah, Simón, un saludo pa' todas las marihuanas Yeah Yo soy de los que le gusta la weed, soy de los que le gusta la weed